Es extraño lo que siento por dentro cuando te veo Ni yo mismo me lo creo Difícil de describir Es extraño lo que siento por dentro cuando te veo Ni yo mismo me lo creo Difícil de describir Siento mariposa dentro de mi Y no quieren salir No se quieren quedar ahí No me estimo allí De lo más adentro del corazón Creo que le llaman amor Y a mí me pasó Tengo la fila fricero, tengo tinta en el tindero Ya sé el nombre de mi chica, de eso y una margarita y mi quiere Tengo lo que ella requiere y vos sabes que prefieres Si es una casa de un millón o un besito juguetón Si es un reloj de melquiláteres o un helado de chocolate Hay cosas que el dinero no puede comprar Con el amor que me daría pequeño Juan Siento mariposa dentro de mi Y no quieren salir No se quieren quedar ahí No me estimo allí Es lo más adentro del corazón Creo que le llaman amor Y a mí me pasó Tú me tienes feliz Y canto con botas Pa' caminar sobre tu pelo de nieve Tranca palomitas a volar Con azúcar y caramelo Jugando a romper el hielo Así es que la vida sea un cuento de hadas Admirar tu belleza con toda naturaleza Nademos en un mar de salpicón con fresa Para que veas cuanto me interesa Originaliza y la falsa Golpe a golpe RIVI Boyacas, boyacas Mano arriba, mano arriba Brichado, brichado De un lado, de un lado Al otro, al otro Alboroto, alboroto De un lado, de un lado Para el otro, para el otro ¡Golpe, golpe, 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 golpe! Pequeño Juan y Mr. Deck, Alessander, D-D-DJ, más lunáticos, no confusión, respeto de más y más, vaca, vaca. Buenas tardes, Alessander, D-D-DJ, no confusión, pequeño Juan y Mr. Deck, más lunáticos. Gracias por ver el video.